Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal asociado a Aitoring.com. En el video de hoy vamos a estar hablando acerca de Excel, que es una de las herramientas ofimáticas más importantes a nivel mundial. Y bueno, hoy les voy a enseñar a cómo usar la función Buscar B, la cual nos sirve a la hora de querer extraer datos de una base de datos que es muy grande y nos queda difícil extraer datos manualmente. Así que si estás interesado, quédate a verlo. Bueno amigos, entonces en este ejemplo de acá les traigo una base de datos de una tienda en el cual podemos ver sus productos, el ID de los productos y también su respectivo precio. Entonces en este caso lo que queremos hacer es practicar la fórmula de Buscar B, ¿listo? Y los datos que vamos a extraer lo vamos a hacer con respecto al producto, ¿listo? Entonces si yo por ejemplo quiero saber el ID de este producto, vamos a poner una fórmula que me busque en esta columna el ID y me lo traiga en esta casilla. Esto es lo que hace una fórmula de Buscar B. Así que vamos a escribir igual para abrir la fórmula. Escribimos Buscar B, miren que aquí me sale en la parte de abajo. Damos doble clic, ahí se abre ya la fórmula automáticamente. Y vamos a seleccionar el valor buscado, miren que aquí Excel nos da como una ayudita. Seleccionamos el valor buscado que en este caso es esta referencia de producto, blusa, Carmen, ¿listo? Punto y coma que sería el separador de argumentos, tienen que revisar si en su caso es coma o es punto y coma, ¿ok? Aquí tienen una guía de qué separador es. Y luego vamos a seleccionar la tabla, que en este caso sería toda esta tabla de acá. Seleccionamos todas las tres columnas de una vez, ¿ok? Y ahora vamos a insertar otra vez punto y coma. Y miren que aquí ya nos pide el indicador de columnas, es decir, en dónde está ubicado el dato que quiero extraer, ¿listo? Entonces en este caso es el ID. Y miren que está en la segunda columna, entonces voy a poner dos. Otra vez separador del argumento y ya en este punto me pregunta si quiero una coincidencia aproximada o una coincidencia exacta. Yo les recomiendo que siempre pongan una coincidencia exacta, ya que con este tipo de coincidencia no van a tener inconveniente y evitan que de pronto Excel les traiga un dato que no es, ¿ok? Porque por ejemplo en este caso una coincidencia aproximada sería todo lo que tenga la palabra blusa, ¿sí? Entonces en este caso lo que yo quiero es la blusa Carmen exactamente. Así que voy a poner coincidencia exacta que quiere decir falso. O simplemente le puedo dar doble clic acá. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y miren que aquí me trae el dato que es C015. Y si reviso en la base de datos miren que me coincide con el dato de blusa Carmen. Ahora vamos a ir al precio. Entonces miren que aquí lo podemos arrastrar. Pero como ven me sale un error. Y esto es porque lo arrastré sin fijar las celdas. Así que vamos a fijarlas primero, ¿ok? Me paro sobre la fórmula. Voy a darle clic sobre la que dice F3, que es el producto buscado. Y le voy a dar en F4. Para que la celda me quede bloqueada y no se mueva cuando yo la arrastro. ¿Listo? Y también voy a hacer lo mismo con la matriz tabla. Entonces miren que aquí me paré sobre A2.C. Y le voy a dar también F4. Y miren que aquí me salen estos signos pesos entre las letras y los números. Y eso quiere decir que ya me quedó bloqueada tanto en filas como en columnas. ¿Listo? Le voy a dar Enter. Y ahora sí, miren que ya se deslizó la fórmula bien. Ahora, ¿qué nos falta? Cambiar el indicador columnas. Porque, por ejemplo, en este caso el precio está en la columna 3. Entonces cambiamos el 2 por el 3. Y listo, miren que ya aquí la fórmula automáticamente me tomó el valor del precio. Y lo voy a poner en signo pesos. ¿Listo? Y miren que si reviso aquí los valores me coincide con el dato de Blusa Carmen. Si yo quiero cambiar el producto a Short Julia, le puedo poner aquí el producto. Y miren que me cambia los valores. ¿Ok? Y eso sería todo. Y bueno amigos, como vieron ha sido muy fácil usar esta función Buscar B en Excel. Así que bueno, los invito a que lo hagan y así puedan encontrar elementos o datos más fácilmente dentro de una tabla. Y listo chicos, si este video les fue de gran ayuda los invito a que le den like y que se suscriban al canal. Hasta pronto.